Con nada comparo cuando tú me besas Con esa boquita hermosa y perfecta De veras me atrapas con la mirada Me encantan tus uñas que abarcan mi espalda Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Alegras mi vida con cada palabra Me pones nervioso con cada mirada Cuando tú me besas todo es diferente Y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza de pieza a cabeza Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas Te adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Nada es más bonito y te lo repito por Dios Solo te lo juro Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Alegras mi vida con cada palabra Me pones nervioso con cada mirada Cuando tú me besas Cuando tú me besas todo es diferente Y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza de pieza a cabeza Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas Te adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Nada es más bonito y te lo repito por Dios Te lo juro Vale, va la otra